En este momento, señoras y señores... No, no, qué pedazo de sismo. A ver, shh, un momento. A ver si sigue. Ah, no, lo que se movía... Mirá mi piel de gallina, los micrófonos. Perdón por mi insulto, pero por Dios, casi me hago pis. No, realmente se está viviendo un temblor aquí en Radio Parso. Mirá, el micrófono se sigue moviendo. Me está temblando la pierna, mirá. Mirá, mirá el don sapo ahí, en el micrófono. Se ve que está temblando. Ay, chico. Muy fuerte el temblor que acabamos de sentir a las 20.12. 20 horas 12 minutos. Impresionante el temblor. Ay, papá, mi piel de gallina. ¿Ustedes lo sintieron del otro lado? Yo pensé que era un chiste. Dígame si sintieron el temblor al 351-859-0858, por favor. 351-859-0858. Ay, Dios mío, cómo se movió todo. Impresionante. Pensábamos que Oliva nos estaba haciendo una bloma y decía, temblor, temblor. Y, chicos, se movió todo. Por Dios que no vuelva. ¿A dónde habrá sido? Debe haber sido cerca. Porque en Mendoza habrá sido. Pero muy, muy fuerte cómo se movió todo, ¿eh? Ay, mira mi piel de gallina. A mí me da miedo. Hay que salir corriendo abajo de una puerta. No. Nosotros nos quedamos sentadas. Hay que salir, hay que tratar de salir. Sí, o abajo del marco de una puerta si uno no nos alcanza. Nada de ascensores. Pero bueno. Ay, Dios mío. Qué cagazo. Foki, quedaste asustada. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Alguna vez te agarró, no sé, en algún lugar medio complicado para salir? Sí. No, yo lo sentí fuerte. Una vez estaba en Milenica, ahí en Carlos Paz, en las torres que están en la autopista. Ahí lo sentí fuerte. No estuve en Chile cuando fue el de Chile. Ajá. Nati nos dice, yo no sentí nada. Y eso que me acabo de tomar una cerveza. Ya que estamos, leo todo el mensaje. Hola, mis amores. ¿Cómo están? Yo feliz porque ya lo tenemos a Juaco en casa. Está re bien. Remedios caseros. Los que usamos todos. El cucurucho para el dolor de oído. El té con limón. Ahora descubrí unas gotas homeopáticas que las uso para todos y son mágicas. Debe ser el Rascur Remedy. Besitos para todo. Nati nos dice que ella no sintió el temblor. ¡Pará, Oliva, pará! Yo decía, temblor, temblor. Y yo no entendí un carajo. Te pusiste mal, Coquita. A ver en Twitter. Vamos a ver en Twitter que la gente está hablando del temblor. Ay, papá. No, no. Realmente queremos preguntarle a la gente del otro lado si ha sentido el temblor. Porque acá fue muy fuerte. Sentimos como que o nos estaban queriendo sacar del aire, nos estaban moviendo las sillas. O no sé, pero ha sido muy, muy fuerte el temblor. Todavía no encontramos publicaciones al respecto del lugar en el que pudo haber sido. Así que en cualquier momento vamos a estar informando de dónde viene este temblor que acá en Pulso se sintió muy fuerte. Este, bien. Estoy viendo que Valeria Lynch cambió su nombre. Yo no sé si es un chiste. Tendría que hablar en vivo a mi amigo Pablo Cerruti. Si Pablito me puede explicar. Ahora le voy a escribir, ahora vamos a pedir noticia. Le voy a escribir a Pablito a ver si me atiende el teléfono, que es su jefe de prensa, que lo amo. Y, este, vamos a ver si podemos comunicarnos con él. Y mientras tanto vamos a hablar de alguna otra noticia hasta que volvamos a nuestro eje. Hasta que se nos acomode, Coqui. Usted te hiciera, le voy a escribir a Pablito. ¿Sos miedosa, Coqui, a los temblores? Eh, yo... Sí, yo sé qué van a hacer. Sí, papá. Y no se olviden que en un ratito lo tenemos al flaco Pailo, ¿va? Sí, sí. Si dio el temblor, lo va a preguntar el flaco. Él que es alto ahí arriba se ve el sentido, ¿eh? Viste que en las partes más altas es feo. Che, hablando de vicios y de cigarrillos, aquí dice, este, empleados de una famosa marca de licor denunciaron que los convirtieron en alcohólicos. ¿Me puede explicar, Fochessato, de qué se trata esta noticia? Sí, claro que sí. Esto sucedió en Francia. Dos ex empleados de Pernod Ricard y uno que sigue en el cargo denunciaron presión permanente dentro de la empresa para beber en el trabajo. Así que, bueno, un poco insólito, ¿no? El insólito caso ocurrió en septiembre cuando uno de ellos se enfrentó ante su ex empleador en los tribunales laborales. A los medios locales, los jóvenes explicaron que el consumo excesivo de alcohol los volvió dependientes. Esto no es la primera vez porque el grupo fue acusado, ya en otra oportunidad, de someter a sus empleados al beber alcohol. Esto sucedió en el año 2011 cuando Ricard perdió un caso de calumnia contra el autor de un libro en el que el personal se quejó de verse obligado a consumir alcohol para aumentar las cifras de las ventas. Esto sucedía en Francia, finalmente habrá que ver qué dictamina en los tribunales laborales de aquel país con respecto a esta supuesta obligación de esta empresa para que sus empleados beban, consuman alcohol. La justificación, aumentar las ventas. Así que, bueno, para todos hay cosas de locos en este mundo. A nosotros nos tienen que obligar a comer chocolates o pizzas o picadas porque, en ese caso, yo voy a ser muy feliz. ¿Escucharon el temblor? ¿Qué chomas oyeron?